Hola amigos, estoy aquí en Gran Plaza, hablo de la provisión de este clima que todavía está riquísimo para salir a hacer las compras al aire libre, así que vamos a ver qué tiene para nosotros en este fin de semana. Llegó mercancía nueva H&M, miren qué bonito luce y encuentras como este top en $9.99 y vestidos como estos en $19.99. En Michael Kors tienen el 60% de descuento más un 20% adicional, encontré esta bolsa que me gustó mucho en $95, disponible también en gris y en negro. Y también encontré esta mini versión que es muy práctica y cute a tan solo $79. En Levi's no encontré una promoción sino que muchas, para mujer estos pantalones, 5 estilos diferentes que su precio regular es de $59 en $24.99 y para hombres 6 estilos diferentes a tan solo $24.99. En Gers tienen sus shirts de $45 en $29, disponible así en mezclilla o este estilo nuevo. Y para hombres que creen, también están en $29, disponible en diferentes colores. En Aeropostal llegaron nuevos estilos con este cambio de temporada con hasta un 70% de descuento. Y encontré blusitas como estas con dos estilos muy diferentes en otros colores disponible por tan solo $14. Y aprovechando el 60% de descuento en los hombres, estos te salen a tan solo $14.20. Y en tu compra de $50 o más, recibes un cupón con $10 de descuento. Steve Madden tiene la promoción de compra uno y el segundo con un 50% de descuento. Y para hombre también está disponible el compra uno y el segundo con un 50% de descuento. En American Eagle tienen blusitas como estas en diferentes estilos, faldas como estas en diferentes tonos de azul, blanca, negra y overoles como estos, cada uno por $14.99. Antes que nada, quiero mencionarles que mi outfit del día de hoy es de Guess. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que se vengan este fin de semana y aprovechen del mejor clima, las mejores promociones con las mejores marcas solamente aquí en Gran Plaza. ¡Los esperamos!